Buenas noches, les saluda J.R. Román, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir en esta oportunidad la conferencia de todos los martes a las 7 de la noche en la conferencia de la Academia del Circo del Éxito Coaching 101. Nosotros sabemos que nosotros estamos trabajando con gente y la tarea nuestra es lograr que ellos consigan los resultados que quieren alcanzar. Y en el coaching la persona presenta su realidad, sus situaciones, sus creencias, presenta su programación mental, sus experiencias, sus realidades y de ahí partimos a identificar. Nuestro propósito es llevar a las personas a otro nivel. De uno bueno a uno mejor, de uno mejor a uno excelente. Y cuando uno va a identificar a un coach, debe buscar a una persona que esté alineada a su visión, a sus valores. Por eso hay distintos tipos de coaches. Está el coach personal, está el coach empresarial, el coach ejecutivo. Pero lo importante es que tú te preguntes hoy qué es lo que tú deseas alcanzar y quieres alcanzar este año. ¿Y qué tienes que eliminar? Porque puede ser que estés paralizado, tratando de hacer algo y teniendo los mismos resultados. Porque hay cosas que nos impiden y muchas veces las cosas que nos impiden llegar son las creencias. A veces pensamos que no podemos. Y hoy nosotros estamos aquí para sembrar una semilla, hablar de un tema que nos entusiasma, que es la dieta mental. Y antes siempre leemos algunas recomendaciones. Y una de las recomendaciones es que empieces a visualizar cuál va a ser tu plan del 2018. Y si no has oído esto, es importante que tú sepas que la primer causa por la cual la gente no consigue lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Y lo voy a repetir. La primer causa por la cual la gente no consigue lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Y por eso cuando tú estudias el sistema de activación reticular, que es algo que tú tienes en tu cerebro que te ayuda a identificar. Es un filtro que te ayuda a identificar lo que tú quieres. Por ejemplo, te compras un automóvil y sales a la calle, por la carretera y empiezas a ver muchos automóviles similares al que compraste. Si la señora está embarazada, ella empieza a ver mucha gente embarazada. No sabía que había tanta gente embarazada, muchas veces dicen. Quiere decir que el cerebro se programa a buscar lo que tú quieres. Pero tú tienes que decirle a tu cerebro lo que tú quieres. Si tú no sabes lo que quieres, no vas a llegar. Entonces, una de las formas de empezar a ver lo que quiero es visualizar lo que quiero hacer. Hacia dónde me dirijo. Entonces, te tienes que rodear de personas que te valoricen, que confían en ti, que creen en tu sueño y tienes que desconectarte del diálogo interior negativo que muchas veces te estás hablando y te estás saboteando. Entonces, según tú veas el futuro, así vivirás el presente. Y no es lo que está sucediendo si no es como tú lo interpretas. Puede ser que estés en el mayor problema de tu vida y estés en el mejor momento de tu vida. Porque las adversidades despiertan tu potencial, las adversidades aumentan tu creatividad, las adversidades te levantan el espíritu. Entonces, si tú te rodeas de gente que cree en ti, que celebran tu vida y que creen que en estas temporadas difíciles vamos a crecer porque no es importante las veces que te caigan, lo importante es las veces que te levanten. Y recuerda que detrás de cada crisis siempre habrá una bendición. Pregúntate qué aprendiste de esta adversidad. La victoria no está en siempre vencer, sino en nunca desanimarse. No te desanimes. Sigue luchando porque algo bueno viene de camino. Acepta los retos, acepta lo que está pasando porque todo obra para bien. Les saludo a J.R. Román. Estamos en la sesión de Coaching 101 de la Academia del Círculo del Éxito todos los martes a las 7 de la noche, hora de Florida, del este de Estados Unidos. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Han llegado varias personas. Me gustaría que nos dijeran su nombre, de dónde son, y queremos saludar a los que están ya en la sala. Adelante. ¿Quién dice? Yo estoy disponible a presentarme. Adelante. Topi Benítez. Oye, Topi, Topi, qué alegría. Qué alegría estar contigo. Qué alegría escucharte. Sabes que siempre apreciamos tu tiempo. Es mutua. ¿Qué cosa puede estar pasando? Bueno, estamos en nuevo tiempo. Estamos trabajando fuerte, más que nunca, para lograr nuestras metas y sabiendo que el Señor está con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Pues la frase de hoy es... Y gracias por tener maestros como tú que también nos inspira, nos motiva a que sigamos hacia adelante, ya que esto es una labor de equipo. Sí, señor, y tú eres parte de esto hace 30 años. Exacto. Mira, Topi, el tema de esta noche es la dieta mental, pero hay un mensaje que es la principal causa que la gente no consigue lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Quiere decir que yo te puedo ayudar a ti a buscar todos los recursos, a enfocarte, a aprender a administrar todas estas estrategias, pero si tú no sabes para dónde vas, no importa a dónde llegues, cualquier lugar te va a parecer bueno. Estamos contentos de poder compartir con ustedes. Exacto. Hay que tener un mapa. Eso es así. Oye, Topi, no sé si hay alguien más, además de tu persona, hay alguien más en la sala que haya llegado después que comenzamos. El Luis Feliciano. Se escucharon los tipos. Don Luis Feliciano, el profesor, doctor Luis Feliciano, qué alegría escucharte. Oye, tú sabes lo que leí hoy de Ortega y Gasset que dice, no sabemos lo que pasa y eso es lo que nos pasa. Esa es tan buena, Luis. Esa es tan muy buena. Muy buena. Esa es muy buena. Ha decidido por esa aportación. Es un placer. ¿Quién más está con nosotros? Si hay alguien más, con mucho gusto nos gustaría saludarlo. Bueno, ya hay muchas personas que quizás están por primera vez y se sienten un poquito tímidos de poder comenzar, pero no vamos a castigar a los que llegaron temprano y comenzamos. La pregunta de esta noche es, ¿qué es la dieta mental? La dieta mental es un ejercicio donde usted está consciente de los pensamientos que usted produce generalmente, diariamente. Usted está generando pensamientos automáticos. Se levanta por la mañana y empieza. Usted sabe que usted genera 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos vienen cargados de un estado emocional y ese estado emocional, si le envuelve el pensamiento, pues hay fortaleza, hay confianza y si hay inseguridad, duda, pues usted se siente detenido. La meta es que durante los próximos siete días usted debe estar concentrado en las experiencias que le dan fuerza, en las victorias que usted ha alcanzado, en las personas que usted ha enriquecido su vida. Esto quiere decir que vamos a estar buscando las cosas buenas que tenemos dormidos y es lo que yo llamo crear un banco de momentos felices. Cuando nació mis hijos, que ya hoy tienen 35 y 36, cuando nacieron mis nietos, cuando escribimos nuestro primer libro. Tú tienes un sinnúmero de historias. Entonces, la dieta mental lo que dice es, vamos a enfocarnos en las cosas buenas, vamos a sacar las cosas que nos debilitan y vamos a enfocarnos en las que nos enriquecen. Si usted invierte más de dos minutos en una situación negativa, debe de comenzar la dieta mental nuevamente por siete días adicionales. Entonces, nosotros la meta es pasar estos siete días de este martes al próximo martes, chequeando cómo estoy pensando y cada vez que llegue un momento difícil, vamos a darle un next, vamos a separarnos y vamos a buscar que lo podamos administrar sin perder el control de nuestro estado emocional. Las personas que se mantienen en dieta mental regularmente están automotivadas, saben resistir las decepciones, controlan los impulsos negativos, generan esperanza, se llevan bien con la gente, saben que para pelear se necesitan dos, controlan sus emociones y sus sentimientos y no se rinden. Son personas que están constantemente enfocadas en las cosas buenas. Entonces, la dieta comienza en la mañana, regularmente nosotros recomendamos que usted se haga una pregunta, una pregunta positiva, va a tener una respuesta positiva. Cuando usted se hace una pregunta en veinte milésimas de segundo, el disco duro suyo que usted tiene grabado, trescientas, cuatrocientas mil horas de vida en su disco duro, va a empezar a dar información. Por ejemplo, ¿qué me hace feliz hoy? Cuando usted se levanta por la mañana y dice, oye, ¿qué me hace feliz hoy? Que me levanté, que estoy saludable, que tengo un trabajo, que tengo personas que me aman, que estoy haciendo cosas que me enriquecen. ¿Con qué estoy comprometido? Estoy comprometido con Dios, con mi familia, con mis clientes, con mis sueños, con mis metas. ¿Qué cosas van a suceder hoy que enriquecerán mi vida? Cuando usted tiene una expectativa positiva de que hoy va a ser un buen día, usted espera lo mejor, hace lo mejor y busca conseguir resultados buenos. ¿De qué se siente orgulloso? ¿Qué cosa usted ha logrado, que usted va a lograr, por lo cual usted siente satisfacción? ¿Qué pienso hacer hoy que me va a ayudar a crecer? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? La idea es que usted empiece a reprogramar la forma de hablar y la forma de verse. Usted cuando se pregunta algo positivo, el disco duro suyo le va a dar una respuesta positiva. Pero durante el día revise que usted va a tener problemas y eso es natural. Cuando llegue a un problema, pregúntese qué voy a aprender de esta situación. Este problema me trae un proceso de aprendizaje. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué es lo más malo que me puede suceder? ¿Voy a perder la vida, la salud, la familia, el trabajo por causa de ese problema? No. Pues entonces eso tiene solución. Esto significa que la dieta mental arranca con unas preguntas personales, pero luego, según se va moviendo el día, llegan los teléfonos, los e-mails, la gente, empiezan a traerse problemas y muchos te van a afectar a ti personalmente. Por eso te tienes que preguntar qué puedo aprender de esta situación, quién me puede ayudar, qué cambios voy a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, usted durante el día se está chequeando y es importante que use el semáforo. La luz roja es para, JR, te afecta a una persona que te viene a robar tu sueño, que viene a sabotearte. La luz amarilla, estoy hablando de un modelo que es visual, es imaginario, la luz amarilla del semáforo te dice, warning peligro, hay contaminación aquí, llegaste a una reunión y hay dos discutiendo y se sienten en el aire en el salón. No le pagaron las reclamaciones, stop y están peleando. Entonces, ahí tú llegaste, stop. Y mira, ¿por qué no me han pagado? Y tú llegaste en esa atmósfera de tensión. Tú no vas a meterte en el problema, pero te va a afectar. Por lo tanto, tú dices mentalmente, luz amarilla, déjame trabajar con cuidado esta situación. Si está motivado porque le pagaron la reclamación, pues está todo el mundo contento de ser la luz verde. Estamos motivados, estamos entusiasmados porque las cosas están bien. Significa que el semáforo lo podemos usar. Entonces, al terminar el día, tú estás en dieta y te puedes preguntar qué cosas buenas pasaron hoy. Bueno, yo compartí con mi nieto, hice una llamada por la mañana en Facebook, ahora estoy haciendo la llamada de coaching. ¿Pasaron cosas buenas? Seguro que sí. ¿Qué cosas nuevas aprendí hoy? Todos los días tenemos que aprender algo. Todos los días. ¿Qué metas alcanzaste hoy? ¿Quién realmente enriqueció la vida hoy? ¿A qué personas pude enriquecer? ¿Qué espero el día de mañana? Significa en la tarde, usted antes de descansar, usted tiene que revisar cómo fue el día y qué cosas buenas pasaron. Recuerde algo, que no puede pasar más de dos minutos negativos ante una situación. Siempre van a haber situaciones difíciles que le van a impedir estar en dieta. Por ejemplo, las creencias negativas, que eso está dentro de usted. Hay unas creencias limitantes que usted piensa que las cosas están malas, que están difíciles, que esto no lo voy a poder resolver. Y esas creencias negativas le causan preocupación y le causan ansiedad y los compañeros negativos se la van a alimentar. Yo te lo dije, que las cosas están difíciles. Entonces hay un miedo al fracaso, un miedo al cambio. Y eso impide que usted se desconecte de lo bueno y se enfoque en lo que está pasando frente a usted. Una de las cosas que yo recomiendo es que vaya al cine tres veces al día en una forma imaginaria. Siéntese imaginariamente en el cine, mire la pantalla. Usted va a ver dos pantallas. En este caso que conozco a Topi, el Topi que está contento, motivado, entusiasmado. Y yo sé que Topi en su vida ha tenido muchos logios. Y ahí yo veo a Topi a todo color. Y puedo ver al Topi, a la mano derecha está el Topi, a la mano izquierda está el Topi en blanco y negro que pasó por un mal momento, que está difícil, que le hicieron esto. Difícil. Entonces mi tarea es enfocarme en el Topi a color y convertir ese Topi a color en algo que me dé fuerza. Por ejemplo, si yo pienso en mis hijos, eso me da fuerza. Si yo pienso en las victorias que hemos logrado, en las bendiciones que tenemos, eso me da fuerza. Entonces tengo que desconectarme del blanco y negro y enfocarme en el color. El color es el que tiene fuerza, el que es positivo. Entonces tiene que estar atento porque hay unos virus negativos. Los virus negativos se riegan. Llegó una noticia negativa y se cayó la bolsa de valores. Hubo un problema político, social. Entonces ese virus negativo tú tienes que estar chequeando que no se va a poder emitir porque si te cae un virus de eso, te va a caer, vas a necesitar mucha dieta. Entonces yo tengo que desactivar las personas negativas que me están llegando. Una de las cosas es que yo no pregunto a gente negativa porque cuando yo pregunto le estoy abriendo la puerta para que se monte en la huevo y empiece a hablar. Si yo veo una persona negativa y tú sabes que el 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Tú lo mires y tú sabes si está negativo o está positivo por los cachetes, la mirada, la sonrisa, el tono de voz. Las personas negativas hay que desactivarlas y hay que mantenerlas fuera. Y muchas veces si viven contigo o son tus parientes o son tus compañeros de trabajo, tienes que estar atento. No te expongas. Hay gente que quiere salvar el mundo y quieren estar ayudando. Pero mira, tú puedes ayudar al que quiera recibir ayuda, pero el que está programado para sabotear, destruir, contaminar, regularmente no está enfocado en recibir ayuda. Entonces es importante que encienda tu sistema de activación reticular, que es un filtro que tú tienes en el cerebro. Por ejemplo, yo fui a la casa de mi hijo este fin de semana, de mi segundo hijo Pablo José, y vi un billboard, una tabla de visualización, y me dijo, papi, esas metas fueron las del año pasado, más del 60% de esas metas ya se hicieron, incluyendo comprar su casa. Esto significa que él se enfoca, y me acordé cuando yo era jovencito, tenía la edad de él, que yo hacía eso también. Me ponía mis fotos de mis viajes, de mis conferencias, de mis libros, y no teníamos nada, pero creíamos en que era posible hacerlo si nos dedicábamos y asumíamos la responsabilidad. Entonces, revisa si tu sistema de activación reticular está enfocado en lo que tú quieres, porque ese sistema te va a llevar a identificar las metas. Como expliqué ahorita, si tú compraste una camisa, y empiezas a mirar, y te das cuenta, oye, pero que mucha gente tiene esta misma camisa, oye, que básicamente esa camisa tú nunca la habías visto, la viste por primera vez en la tienda, y después te das cuenta que es una camisa famosa, o un automóvil, que yo pensaba que había tanta gente con esa camisa, o con ese carro, o con eso que tú tienes, y hoy lo están disfrutando, y te das cuenta por eso, porque te enfocaste en eso. Entonces, los beneficios de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado, te mantiene alerta a lo negativo, estás usando el semáforo, luz verde, luz roja, luz amarilla, sustituye con rapidez los eventos negativos, le das un next, mueve los dedos, next, déjame cambiar de canal, que eso no me enriquece. Viene alguien y te dice, oye, las cosas están malas, y yo le pregunto, ¿qué desayunaste hoy? Si es en la mañana, ven, te vamos a tomar un café y vamos a hablar de las cosas buenas. Revisa tu fortaleza, revisa lo que estás haciendo, revisa lo que estás logrando, y mantén tu salud mental, porque uno de los beneficios de la dieta mental es que te mantiene saludable, mentalmente, porque estás enfocado en las cosas buenas. Esta dieta te lleva a hacer una reingeniería mental en la revisión y el diseño de los procesos mentales que te llevan a hacer cambios, cambios extraordinarios, porque la gente se quiere reinventar, y si tú te quieres reinventar, tú tienes que identificar cuáles son los cambios que tienes que hacer. Entonces, cuando tú estás en dieta, entra en esa reingeniería mental, es la capacidad de tener pensamientos diferentes, atreverse a ver otras opciones, atreverse a realizar un cambio, una reingeniería en la forma de verte. Eso requiere que tú tengas confianza en ti, en tus metas, en tus sueños, en tomar riesgo y estar disponible a hacer cambios. Por eso, cuando tú estás preparándote para establecer una dieta, tú tienes que chequear cómo debe ser tu forma de pensar, y tu meta tiene que estar clara, tienes que poner tu meta en oración, tienes que desearlo, tener un sueño, un deseo, y tienes que ser atrevido. Cuán atrevido eres para trabajar por eso, sin perder el realismo. Pon tu objetivo en una frase, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que vamos a trabajar. Si estás comprometido con un proyecto, vas a comenzar a cambiar la forma de hablar, de pensar y de comportarte y de proyectarte. ¿Qué necesitas comunicarte a ti mismo para lograr ese objetivo? ¿Cómo te tienes que hablar? Entonces, para nosotros tener la dieta tenemos que reinventarlo, estar disponible el cambio, tenemos que dedicar tiempo a revisar cuáles son los pensamientos que yo tengo que tener para llegar a donde yo quiero llegar. Por eso, tú tienes que sacar la lupa y ver los cambios que necesitas realizar. Tú tienes unas cosas que te están funcionando, perfecto, pero hay muchas cosas que no te están funcionando, y tienes que buscar la razón por la cual eso no funciona, y preguntarte cómo sería posible que yo pueda llevar este proyecto a otro nivel, y contándole mi historia, nosotros estábamos hablando en un momento dado de tener 5.000 estudiantes, y me reuní esta semana con un consultor y me dijo, J.R., tienes que hablar de 10 millones de personas, pero de acá, si a mí me cuesta lo mismo hablar a 500 o 5.000, pero 10 millones nunca lo había pensado. Es que tú tienes un mercado de 50 millones de hispanos en Estados Unidos y 500 millones en Latinoamérica, y esa gente va a coger tu material y lo van a llevar a otro nivel y se lo van a comunicar a su gente, y esto se va a duplicar. O sea, que nosotros vamos a multiplicar 5 personas, 20, 30, y esos 50 lo van a llevar a 1.000, y esos 1.000 lo van a llevar a 10.000, y esos 10.000 lo van a llevar a 50.000. Y entonces me dijo, no veas esto, déjate la visión que me da el coach, me dice, no veas esto, como que esto va a terminar el día que te muera, porque tú te vas a quedar grabado, tú vas a estar en las redes, y va a haber gente, nietos y bisnietos de la gente que cogió el material contigo, y van a seguir usándolo. Por lo tanto, estamos dejando un legado. La pregunta que te tienes que hacer, ¿qué estás haciendo para llegar al lugar que quieres llegar? ¿Cómo puedo hacer mejor lo que yo estoy haciendo? En mi caso, pues estamos disponibles 24 horas con la emisora de radio, llamando al 641-552-8001, ya tenemos más de 200 horas grabadas, tú marcas ese número, y estamos worldwide. Porque si no puedes entrar por el número de teléfono, puedes ir a tunein.com, en el slash, los buenos somos más, y eso por internet, cubre la tierra donde quiera que haya un teléfono, una computadora o internet. Y la pregunta que me estoy haciendo es, ¿a qué se debe que tú haces lo que estás haciendo en la forma que lo estás haciendo? Bueno, yo quiero decirle que yo, esta pasión que yo siento por este trabajo que hago, la he sentido siempre. Los que me conocen hace 35 años pueden dar testimonio que yo he seguido aprendiendo, estudiando, mejorando, y hoy con la tecnología de Facebook, YouTube, llamadas telefónicas, webinars, y todo lo que viene por ahí, me nos ayuda a llevar un mensaje de esperanza, confianza, de ayudar a cambiar la forma de pensar. Entonces, ¿cuál es la razón de vivir como estoy viviendo? Cuando descubrimos que muchas cosas de las que yo estoy haciendo es porque me satisface, es parte de mi ministerio, es parte de mi misión, es parte de mi visión. Estoy tomando decisiones, no solamente para satisfacer lo que yo quiero hacer, sino ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades, buscando la manera de que la gente pueda entender que si hasta ellos no identifican qué es lo que quieren, qué necesitan, no vamos a llegar. Entonces, esta exigencia interna que yo me hago muchas veces, este patrón de exigencia interna, me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio, no es fácil. Hay días en que físicamente no tengo el deseo de hacerlo, pero sigo, sigo haciéndolo, sigo trabajando, sigo enfocado. Entonces, vamos a agregarle valor a tu vida. Esta dieta mental te lleva a una reingeniería mental y es imposible llevarlo a un mayor nivel en pasitos pequeños. Tenemos que tomar una decisión de subir hacia arriba en un modelo de resultados que queramos duplicarnos. Por eso, cuando hoy me decían, en este coaching que recibo con uno de mis coaches, me dice, si hablas de un millón de personas, estás hablando de pocas personas. Yo estaba hablando de cinco o diez mil personas. Y fíjate, interesante, porque cuando tú vas a un lugar y dices, yo tengo su libro, ¿y cuánto hace que lo tiene? Hace veinte años que yo lo compré. Así fue que yo conocí al doctor Luis Feliciano, me dijo, no, yo tengo tus libros. Y hay mucha gente que ha elegido nuestros libros y no nos conocen. Hay mucha gente que ha leído nuestros libros y no tienen un idea de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, nosotros hemos reconstruido el proceso mental nuestro, hemos pasado por un proceso de transformación, de reingeniería, para poder subir de nivel y llevar este programa a otro nivel. Por eso yo me tengo que preparar y tú te tienes que preparar. Tienes que identificar cuál es tu meta interna, cuál es el objetivo. Tienes que identificar cuál es la motivación que requiere para llegar a la meta, cuál es el entusiasmo, el interés que hay que buscar para llegar a ese punto donde quiero llegar. Entonces, hay una gestión de administración personal, de administrar tus pensamientos, de autoevaluación, donde tú ves tus puntos fuertes y tus puntos débiles y vas revisando el ambiente que tú estás creando. Ahora mismo en esta llamada se está creando un ambiente porque cuando Luis Feliciano, Fran Frasca, Topi Benítez y las personas que están aquí están escuchando, están creando una energía, están viendo sus metas. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerte hoy, cuál es el problema que te está limitando que tú llegues a tu meta, cuál es la necesidad que tienes. Revisa internamente cuál es tu meta y vas a encontrar que esa visualización te va a llevar a ver tu ideal interno y tu ideal externo. El ideal interno es que quiero hacer, el ideal externo es donde estoy. Yo estoy aquí en Orlando hoy, pero con una visión mundial, pero me tengo que preparar personalmente para cumplir con esa visión mundial. Cuando tú estableces la visión del proceso de crear ese avance decisivo, empiezas a crear una reingeniería de flujo mental, de rendimiento mental, de estrategias, de pensamiento y cambios mentales donde tú dices, espérate, yo tengo que empezar a ver esto de una forma diferente. Entonces, para mantenerte en la dieta mental, tú tienes que alinear tus creencias. Por ejemplo, yo me encuentro con mucha gente enferma y mucha gente piensa que están enfermos porque Dios le mandó la enfermedad. Hay otros que piensan que están enfermos porque no se cuidaron o Dios no me hizo saludable o Dios no quiere así. Esas son creencias limitantes. Entonces, cuando tú tienes que ver con tu área espiritual, tienes que ver con tu área, tu identidad. Si tú eres enfermizo, tienes que empezar a declararte sano. Si la creencia tuya es que tú tienes una mala condición física, pues tú tienes que empezar a verte fuerte, sano, limpio. Si tienes una capacidad para alimentarte bien, pues vas a tener salud. Si no te alimentas bien, te vas a enfermar. Si tú piensas que el ejercicio te lastime, no te permite crecer, pues mira, si no te gusta hacer ejercicio, pues significa que tienes que empezar a cambiar la creencia. Quiere decir que nosotros en este proceso tenemos que tocar la parte espiritual, la identidad, la creencia, la capacidad, la conducta y el ambiente donde yo me estoy moviendo. Y esto es parte del coaching. Este es parte de alinear los niveles lógicos de la persona, de llevarlos a dónde están, a dónde quieren ir. Y por eso el coaching 101 es una introducción al programa de coaching. Hay gente que tienen que hacer una regenería mental porque son tímidos y no pueden hablar en público. Hay otros que tienen que hacer una regenería mental porque piensan que no van a conseguir un novio o una novia y no se van a casar. Hay otros que piensan que son pobres y que por más que trabajen siempre van a ser pobres. Entonces tenemos que empezar a llevar a la gente a ese cambio. Entonces hay que poner esa meta en una oración. Y yo puse una y dice, soy libre financieramente, vivo en abundancia, tengo tiempo para hacer lo que quiero, duplico mi ingreso mensualmente. Y eso yo lo repito de tres maneras. Yo, JR, soy libre financieramente, vivo en abundancia, tengo tiempo para hacer lo que quiero y duplico mi ingreso mensualmente. Y eso lo digo yo en primera persona. Pero digo, tú, JR, eres libre financieramente, vives en abundancia, tienes tiempo para hacer lo que quieres, duplicas tus ingresos mensualmente. Y también puedo hablar con mi compañero o mi compañera para que me lea la meta, la afirmación y me la lee. Y yo digo, sí, gracias, yo soy libre financieramente, vivo en abundancia, tengo tiempo para hacer lo que quiero y duplico mis ingresos. Cuando tú desarrollas una meta, lo pones en una oración, te comprometes, empiezas a decir, yo voy a hacerlo, voy a trabajar, empiezas a comunicarte y a creer eso, vas a crear una motivación, un pensamiento, una emoción, unas creencias, unos cambios, una autoestima que te va a llevar a organizarte y a conquistar lo que quieres. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero yo espero que tú que estás escuchando esta conferencia de la Academia del Psico del Éxito, mantente en dieta mental, es importante que tú empieces a revisarte hoy y preguntarte, ¿realmente yo me estoy sintiendo bien o yo realmente necesito trabajar conmigo? ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Y recuerda algo, te tienes que mantener enfocado en lo que quieres hacer, si es que tienes que trabajar contigo, con tu familia, con tus clientes, ¿cómo estoy haciéndolo? ¿Me siento bien o tengo que mejorar? Si empiezas a hacerte estas preguntas, vas a ver que hay cambios. Hay cambios, empezamos a transformar la forma de pensar, empezamos a creer que es posible, cambiamos la forma de vernos y empezamos a hacer cosas diferentes. Te saluda J.R. Román, hemos estado en la cápsula de esta noche, Coaching 101, mantente en dieta mental y me gustaría recibir el feedback de mis compañeros que están en línea sobre esta primera sección de Coaching 101 del día de hoy. ¿Hay alguien que quiera compartir y reaccionar a esta presentación? Feliciano. Feliciano, cuénteme. Sí, bueno, yo recibí una, un poco de energía, de paz hoy, porque estoy viendo más claros áreas que están como cuando tú dejas un patio que crezca la grama, ¿no? Entonces, pues me siento en ese sentido fortalecido. Yo te pregunto, ¿recomiendas que uno se alinee con una persona, un compañero y que por temporadas uno tenga un amigo de camino en esta temática? Bueno, esa es una navaja de doble filo. Ok. Porque si el compañero no está en el mismo nivel tuyo o no entiende este proceso o tiene una creencia limitante, lo que va a hacer es transferirte sus opiniones y sus experiencias y te puede paralizar. Nosotros recomendamos que tengas un coach certificado, afiliado a la Academia del Circo del Éxito que entiende el sistema y que te vaya llevando semana a semana según tú vas ejecutando el plan. Pero lo puedes hacer mes a mes porque el programa dura 12 meses, tiene 12 módulos y cuando se entra al coaching hay este tipo de herramientas que yo estoy compartiendo contigo que no está en la Academia del Circo del Éxito. Porque este es el material de Coaching 101 que es la introducción al programa de Coaching. Ok. Sí yo creo que sería bueno tener un compañero, ideal sería la esposa o el esposo de la persona, pero mi experiencia es que hay tantos conflictos muchas veces que terminan discutiendo los conflictos con el hijo, los conflictos en el negocio, los conflictos en el ministerio y se olvidan a los que vinieron al programa. Y yo personalmente he tenido que paralizar, cancelar, muchos coaching, porque hay personas que vienen a hacer coaching y terminan hablando de otras cosas y yo les digo, mira, hasta que no saben eso no podemos estar con esto. O sea que es una cosa que tendríamos que evaluar. Sí, 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 sí. Ahora tengo que estar con, sí. Sí, 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 porque es una nava de una firma. Hay alguien más que quiera compartir su experiencia de esta noche, que nos quiera dar su feedback de esta sesión y cualquier pregunta que tengan con mucho gusto. No todos a la misma vez, porque nos confundimos. Ok. Frank, tú sigues ahí. Frank, parece que Frank salió un momentito. Bueno, en mensaje, yo sabía que tú estabas ahí, te pregunto, esto que hablamos hoy, ¿cómo te ayudo? No es la primera vez que yo lo escucho y, ¿cómo diría? Un conflicto positivo, porque me da, me reafirma cosas que ya sé y, como ejemplo, como el señor dijo en el anterior, que sí, buscas a una persona y lo haces juntos. Sería la pareja lo indicado, pero a veces la pareja no le interesa. Eso no le interesa, ¿me entiendes? Sí, es mejor estar solo, es mejor estar solo que luchando para estar convenciendo a otra persona. Eso mismo. Y al menos cuando hablamos de la parte de que hay personas que uno es, no es que uno trate de convencerla o ayudarla, que uno tiene gente alrededor, que tú hablas con ella y es negativa la persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿tienen otro punto de vista? Sí, cuando eso ya es, hay personas que uno dice, nex y pasa, pero hay otras personas que tú no puedes decir, nex, si uno tiene que llevarla. Por ejemplo, y se los comparto aquí, mi mamá. Entonces, ella, ya le digo, mamá, que tú, tú eres, yo veo el mundo de una manera, tú lo ves de otra manera. No, pero, entonces, pero como siempre, esta llamada es enriquecedora. Muy bien, me alegro mucho que estés participando. Fran Franca tomó ya la Academia del Cinco del Éxito, está en la Academia de Facilitadores, ha trabajado con el área de la finanza y ha mejorado mucho. Y, Fran, tú me dijiste que estabas buscando un consultor financiero, ¿verdad? Sí, eso lo hablamos la última vez. Perfecto, ¿ya lo conseguiste? Sí, señor. Perfecto. Te felicito por eso y dale para adelante y cuando tú creas que podamos hacerte de utilidad, vamos a estar a tu disposición. Por supuesto. Antes de despedirnos, quería saber si ha llegado alguien a la sala que quiera saludarme, decirnos cómo está y de dónde es y así cerramos la sesión. ¿Quién está con nosotros si no se ha presentado? Perfecto. Bueno, pues estamos diciéndole a nuestros amigos que estamos todos los días, 24 horas, en la radio online, los buenos somos más, en el teléfono 641-552-8001, en la página de YouTube, JR Román, motivadora, y usted tiene muchos videos que le pueden ayudar a repasar el material y nuestra presentación en Facebook todos los martes a las 8 de la mañana, rompen los bloqueos que impiden tu éxito, JR Román, conferenciante internacional coach. Nos vamos a ver el próximo martes esta llamada. Yo la voy a estar enviando ahora por WhatsApp a todos los miembros del círculo para que la tengan grabada en su teléfono y la escuchen en su mejor momento. Estoy muy agradecido de haber compartido con ustedes. Nos veremos en la próxima llamada, el próximo martes, a las 7 de la noche, hora de Florida. Que pasen buenas noches, mucho éxito, y seguimos adelante. Amén. Buenas noches. Buenas noches.